Llamó mucho, mucho la atención cosas que se dieron en esta reunión del Consejo de la División Profesional, pero algo más, Juan Shami, perdón, pero aquí también se nota cómo delimitados son los dirigentes del fútbol nacional, ¿no? O sea, el único que más o menos le entendía y el único que trató de defender una postura que se había definido en la última reunión y le entendía, insisto, era el de Bolívar. No, no, ahí, ahí, ahí no, ahí no te doy... Hubo, el de Guavirá también dijo lo mismo y el de Royal Party también dijo lo mismo. Señores, nosotros hemos votado en el último consejo, hemos llegado a este consejo a tomar la determinación de qué modalidad de campeonato vamos a afrontar de aquí en adelante, porque lo que ellos estaban esperando, simplemente los miembros del Consejo Superior, es escuchar la venia de la Comebol para tomar el siguiente paso. Y así fue, les dieron la venia y lo leyó el propio Gastón Uribe al inicio del consejo. Entonces, ¿qué restaba? Tomar decisiones en cuanto a lo deportivo, nada más. La cháchara del tema legal ni siquiera le compete al consejo, le compete al Congreso. Yo le voy a decir, yo le voy a ser sincero, los estatutos del fútbol boliviano y de cualquier disciplina han sido hechos para directivos, para dirigentes, no dice que son para abogados. Cuando aparecen los abogados es cuando las cosas empiezan a tergiversarse. Porque cualquier normal, o sea, tipo normal, chavocito, no sé si es abogado o no, pero ¿qué es lo que hace el chavocito? Señor director ejecutivo, por favor, quiero que usted me dé la resolución, la lea la resolución, porque 14 equipos hemos votado que se anule el campeonato y que se juegue otro. ¿Hay que ser abogado para eso? No. Y el otro tiene que ser abogado para decirle lo siguiente, ¿cómo no, señor? Voy a proceder a leer el acta anterior, pero el mismo acta ha sido esta, en primera instancia, ha sido aprobado por todos ustedes. ¿No está a fin? Si aprobaron el acta, donde dice que sugerencia, porque yo no he visto la primera parte del programa, a ver si lo podemos ver, cuando leen eso, no sé qué pasó, la verdad. Pero no hay que ser abogado para ver los temas del fútbol. Ahora ya cuando hay, qué sé yo, contratos, ahí cuando empiezan a meter la mano, cuando hay contratos, cuando hay denuncias, puede que sí. Pero después los directivos del club no tienen por qué ser abogados para entender esto, porque esto ha sido diseñado para que lo entienda cualquier normal. Y la pregunta que le hicieron los de Bolívar al director ejecutivo es normalísima. ¿Dónde está lo que firmamos, lo que votamos? El tipo no tiene idea. Mira vos, costa, seguí nomás, seguí nomás con esta gente. Sigan nomás, ingeniero, con esta gente. Ojalá se dé cuenta, en serio.